Me culean y luego me matan. La virlocha de su mujer me pegó. Pues sí, compa. ¡Esa chula es una rampa! ¡Te voy a amar, hijo de puta! ¡Te voy a amar! ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, huevón! ¡Esa mujer te va a arruinar! ¡¿Quieres que esté haciendo el culo, hijo de puta?! ¡¿Eso quieres?! ¡No, huevón! ¡No se aprieta a cerrar la boca! ¡No puedo volver a la cara! Y de ahí no salgo bien. Me culean y luego me matan. ¡No puedo volver a la cara! ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡No, huevón! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Just spotted one with submachine guns. 20 hostiles by my count. ¡Suscríbete! 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 ¡No hay ruido! ¡Y un piz de culero por aquí! ¡Vamos a ver qué sale! Alright, firing a flare. He's throwing a flashbang. ¡No hay ruido! ¡No hay ruido, cabrones! ¿Qué aquí vamos a esperar? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¡No! ¡No los veo! They're coming this way. They're coming... They're coming this way. The mar sacrificed... Don't fly! The weapon is for now. A commitment the optimist of the экран. That would be a success. Is that right? No los veo, pero sé que aquí están. ¡Ahora van a ver lo que es que se los carga, hijo de mi chingada! ¡Dejenos en paz, carajo! ¿Ahora qué? ¿Nos van a matar, pues? ¡Paren! ¡Se quedan por aquí, cabrones! Throwing a simulator. Firing a flare. Los voy a encontrar, putos. ¡Órale, putos! ¿Qué cuento hasta tres? ¿Listos o no? ¡Nos escondan, maricas! ¿Por qué no se van a hacer su dispute a otro lado, compa? ¡De nuestro paz, por Dios! ¡Váyanse, gringos! ¡Se quedan por aquí, cabrones! ¡No importa nada ya! Loving a flashbang. Settling down must think we backed off. ¡No me quiero! ¡No me quiero! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué pedo? Algo así. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Pido? Ya. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡You're on to us! ¡Watch out! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No más targets for you! ¡They're coming right for us! ¡Estamos quedando! ¡Mustos que nos volvamos! ¡Lobbing a flashbang! ¡Frag out! ¡Qué mierda culeros! ¡Estoy esperando a los cabrones! ¡Se quedan por aquí, cabrones! ¡Se quedan por aquí, cabrones! ¡Listo, Soto! ¡Listo, Soto! ¡Los celestes siguen tirándonos! ¡Qué puta vergas! ¡Listo, cabrones! ¡Hay una patrulla en camino! ¡Aguante para! ¡Estoy esperando a los cabrones! ¡Enemy reinforcements incoming! ¡Coming this way! ¡What do you want us to do? ¡Estamos settling down! ¡Must think we backed off! ¡Lobbing a flashbang! ¡Estoy esperando a los cabrones! ¡Estoy esperando a los cabrones! ¡Cantamos! ¡Frag out! ¡Get some! ¡Estoy esperando a los cabrones! ¡Mustos! 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 ¡¿Donde se metieron!? ¡Mustos! ¡Suscríbete al canal! 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 Open fire. Target eliminated. No, 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 no. Fuck, they're coming right at us. That makes five. We rattled somebody's cage. Clear. We rattled and rolled. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I got it, I'll fly Good to go I got it, I'll fly 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 Deploying drone Got eyes on a tango He's got a lot of background, got another tango I got a third Here's target number five I got a target carrying submachine guns Target spotted Just spotted one with submachine guns Eyes on the gun, there's another one, that's ten Sniper out there Eyes on a genie, wanna shut off their lights I got a target carrying submachine guns, it's fifteen hombres Marking a tango, he's close to that local Just spotted one with submachine guns Just spotted one with submachine guns I'll fly Okay, just spotted one with submachine guns I got the gun Just spotted the gun I saw, I see if you can't see the gun There's another gun He's got a gun There's another gun I see him He's got a gun He's got a gun He's got a gun He's got a gun ¡Suscríbete! 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 Just spotted one with submachine guns. Shit, he knows he's taking fire. Hey, man, try to take us off some sweet jumps, all right? We got more tangos rolling up. Oh, shit, here they come. Let's get back to work. 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 I'm moving to position. Moving to a good sight line. Target acquired. Standing by. They're throwing a flashbang. Watch it, tangles on the roof. Get down. Throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Contact next to the construction site. Stay there. Move up. Move up. Move up. Move up. Move up. We got more targets for you Loving a flashbang We're settling down We think we've backed off The enemy's heading for our last position No, 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 no Frag out Enemy reinforcements incoming I got a target We're settling down We must think we backed off We must think we're going to die Gracias. ¿Qué chingados te esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién mandan! ¡Disparen! They're going to be on top of us in another few seconds. What do we do? Just spotted one with submachine guns. Enemy spotted. The drone is up. I got a target carrying submachine guns. Sending up a flare. Eyes out. ¡No hay nadie aquí! ¡Esos cabrones estaban aquí y se largaron! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Órale! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Cómo! ¡Sí! ¡Me lleva la chingada! ¡Váyanse! 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 ¡Vamos! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quien manda! ¡Desparen! ¡Got him! He's down. ¡Vamos allá! ¡Roger! ¡Vamos allá! ¡Vamos a tanker con varios civiles alrededor! ¡Target marked! ¡Keep an eye on your background! ¡Target's confirmed! ¡Ready to assault! ¡Frag out! ¡Estos no se me pelan! ¡Frag out! ¡Que me mierda culeros! ¡Frag out! ¡Que me mierda culeros! ¡Frag out! ¡Que me mierda culeros! ¡Que vergas! ¡Nos quieren reventar! ¡Frag out! ¡Frag out! ¡Nos vemos la p***** guarida de esos guayes y no hay nada aquí! ¡Vamos a ir buscando y dar con su p***** rastro! ¡No quieren dar su tiro, pues! ¡Claire, over here! ¡Claire, over here! ¡Claire, over here! ¡Claire, over here! Looks like more Sicarios want to get some. They're coming this way. What do you want us to do? Down! Get down! Chopper! They're settling down. Must think we've backed off. Chopper! Down! Down! Right there. Right there. We're going to get here. Attack and destroy the rifle. Chopper! Hit the dirt. ¡Suscríbete! 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 Watch out! Chopper, down, down. Chopper, hit. Grenade, grenade! Let's call for some Rebels to back us up. Copy. A fireteam has been sent to your 20. Walker, get down. Down, get down. Chopper. Frag out. Come in here to Kuleros. Chopper, hit the dirt. What the hell are you doing? Take cover. You'll be okay. I'm on my way. You'll be okay. I'm on my way. Thanks. You can see this. You can see it. I'm not sure what we are doing. You can see it. You can see it. I'm on my way! You can see it. Stay down. All right, firing a flare. All right, let's go. All right, let's go. Chopper, down, down. We'll need that chopper to stay low. All right, let's go. All right, let's go. Let's go. All right, 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 let's go. We'll need that chopper to stay low. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Down. Get down. Chopper. El report indica que no hay signos del enemigo. Los rebeldes se retiraron. Helicopter. Helicopter, get down. Punadan bird on patrol. Watch out. There is a weapon. Here we go. Let's go. Chopper, hit the dirt. That patch is gonna come loose. Get down! ¿Cuándo fue? Carajo, cuidado Unidad, chopper, stay low El reporte indica que no hay signos de enemigo toda la vida Hit the dirt, helicopter Apache's got you targeted, get the fuck down The fuck and Apache's got the light well kicked out Helo's done Frag out Come in here to culeros Unidad chopper, stay low Unidad bird on patrol, watch out Get down ¡Suscríbete al canal! 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 I just got you tagged, it's about to fire. Patchy's got its sights on us, take cover. Patchy's targeting us, get to cover. Compton, get down. Rally on me. Copy. Moon to Deadbird, on patrol, watch out. Blair dabeiから, you ahead of date. And you'd be subscribing to the urally and hats. Tango on. Here we go. Here we go. Clear over here. 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 Clear over here.